Desapareció el día 26, sábado 26 creo que era el sábado, ¿no? Porque yo estuve con él hasta el último momento que me retiré y se lo dejé en manos de una enfermera. Cuando yo vi que él estaba conversando con la enfermera, me retiré. Saludos a la enfermera, a todos, y me retiré confiada. De ese día no. Y yo me vine tranquila a mi casa porque él, yo lo vi, que ya tenía, caminaba, porque él estaba como postrado en una silla. Le habían puesto unos sueros unos días antes y él salió ya el sábado cuando yo fui, porque yo iba todos los días, solamente falté el día que tuve que ir a Mercedes a llevar un, como se dice, un certificado, como que él estaba internado ahí. ¿A dónde estaba internado Walter? Walter estaba en la colonia del doctor Cabré, creo que se llama, Partido de Opendor. Walter es una persona muy conocida en Moreno. El Moreno es una persona muy conocida, no es porque sea mi hijo, es una persona muy decente, muy querido por todos. Estaba pasando un problema de salud. Estaba pasando por una depresión. Y yo anduve por muchos lados y no conseguía nadie que me lo atienda. Yo poco conozco así los lugares que por partes me decían, ¿y por qué no los llevo por la obra social a tal lado? Yo lo he llevado y en ningún lado conseguía que me lo atiendan. Hasta que llegué hasta el hospital Posadas. Y ahí me dijeron, llévenlo a este lugar. Y yo lo llevé porque era mi única alternativa. Ahora lo están buscando intensamente, están colaborando amigos, vecinos, pero todavía no hay ningún tipo de información con respecto a eso. Los amigos son unos grandísimos amigos. Ellos están preocupados. Hace rato hicieron campañas, se dividieron diferentes grupos por todas las localidades de Luján, General Lancera, Navarro. Todos grupos muy grandes, pero ni una, todavía nada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina